Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de San Juan Espinosa Bolaños, regidora del ayuntamiento aquí en Celaya. Tuvimos conocimiento que tuvo pláticas con el Observatorio Ciudadano que nunca da la cara. Mira, nosotros los buscamos a la doctora Velázquez, la buscamos porque ya vienen trabajando ya hace tiempo con el Observatorio. Con todo respeto, trabajando, yo lo dudaría, pero adelante, regidora. Bueno, traen la experiencia. Como ahorita voy a presidir, estoy presidiendo la comisión nueva que se acaba de instituir, que ya la iniciativa la había dejado el doctor Mauricio Hernández. Entonces, pues, tengo el honor de presidirla y como es nueva, pues necesitaba ver los panoramas que cada uno me brindara. Tuve una plática anterior con el doctor Mauricio Hernández y ya me dio toda su perspectiva y su visión que tenía acerca de esta comisión. Y ahora, pues, bueno, me senté con, me aceptaron la plática los personas de Observatorio Ciudadano, en especial la doctora Velázquez, y vinieron a platicar con nosotros de acuerdo a su proyecto que ellos traen ya con algunos indicadores de evaluación al desempeño. Entonces, pues, ahora sí, nosotros nos vamos a poner a trabajar con nuestro proyecto, lo vamos a empatar. Posteriormente, haremos unas mesas de trabajo ya con los directores y, pues, de ahí vamos a arrancar con todo este proyecto. Bien, ¿qué es la comisión de valor al desempeño para nuestro público, regidora? Mira, la comisión de evaluación al desempeño, pues, es, ahora sí, como lo dice, es evaluar lo que están haciendo cada una de las direcciones, cómo lo están haciendo, si están cumpliendo, si se les está dando buena atención al ciudadano, si en realidad están llevando sus proyectos a, pues, a que aterricen o a que impacten con la ciudadanía, qué, cuáles son sus indicadores para ellos, para decir si en realidad están haciendo bien las cosas. En fin, no se trata de llegar a grillar o a mandar otro tipo de mensaje a los celayenses de que porque soy de oposición o porque soy de otro color. Como se ha dicho, aquí no hay colores, aquí vamos a, estamos trabajando en equipo por el bien de los celayenses, que ese fue mi compromiso cuando yo, este, acepté estar en esa planilla. Entonces, ese es mi compromiso y eso es como lo que yo estoy trabajando. Voy a trabajar con ellos en equipo por el bien de los celayenses y para que haya direcciones muy profesionalizadas. Gracias.